Yo también quiero atestiguar sobre Jesús, pues fui testigo de algo que ocurrió al lado de mi casa, lugar que Jesús había escogido ese día para predicar. Psst, silencio, que no quiero que me escuchen los fariseos. Pues miren, ellos se empezaron a poner de acuerdo para ver si hacían que Jesús dijera algo de lo que pudieran acusarle después. Entonces uno de ellos comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús. Los otros dos se quedaron observándolo a distancia. Maestro, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. El fariseo se retiró en silencio, pues el Maestro le había resumido en amor todas las leyes que hasta el momento creía conocer. Amar a Dios y a los hermanos. ¿Qué más necesitamos saber? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan. ¡Gracias por ver el video!